¿Cuántas veces dices que le ha tocado la lotería? ¿Cuántas? ¡Justicia! ¡Justicia! Joder, si es que se nos ríen en la cara. ¡Cago en la puta! Pero es que en este país nunca va a haber justicia. Yo también soy un cobarde. Pero dos cobardes hacen un valiente. Jugar al domino, jugar. Solo que vais a hacer todo el puto día cuando cierran las minas. ¡El... ¡Oh! Voy a empezar a reciclar. Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Lo que tengo que hacer no le va a gustar. Yo iba a ser el puto Charlie Bronson. Español. Esto se va a la mierda, Tati. Esta sociedad se va al carajo. Justino y compañía. Justi al Ciat. Justicia. Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa, Justino. ¡El... ¡Cuatro! Tú solo. Yo sé que te quedas en el camino. Me necesitas. Cariño, ¿puedes venir un momento? No te vas a creer lo que estoy viendo. ¿Sabes por qué los reyes magos caen mejor que Papa Noel? No. Porque los reyes magos, aunque haya sido un niño malo, siempre te traen algo. Por eso a ti, te traigo el carbón. ¡Cállate! Cuánto hijo de la gran puta has suelto, hay en este país. ¡Cállate! Por eso a ti, te traigo el ámbio. ¡Cállate! Te daño. ¡Cállate! Lo sé.